Mucha información buenísima, hoy no se pierda este programa porque vamos a tratar varios temas. Hace unas horas llegó el presidente Biden allá a Tel Aviv, ya está apenas bajándose del avión y saludando ahí de puño a la gente, porque no sé, por cuestiones de protocolo, me imagino del COVID, están ahí saludando de puño a puño a puño, me imagino que igual se van a tener que poner alcohol y toda la cosa, porque por detrás me imagino que también ahí estará el aparato este, el germen este, el virus este. Pero bueno, eso, hace unas horas también, don Armando, resulta que salió en Estados Unidos que está a 9.1 la inflación, ya vienen varios meses que viene creciendo, la más alta en los últimos 40 años, el precio del petróleo está bajando, pero dicen que no tanto porque está bajando, sino porque la gente está consumiendo menos petróleo y al buscarlo menos, pues baja el precio, ¿verdad? Así que está como complicado lo de Sri Lanka, que pasó hace unos días, ¿verdad? que el presidente anda, pues fuera, no está trabajando, no sé a qué está pasando, claro, por el país que está reventado con la inflación al 80%, como medio complicado lo que está pasando, don Armando. Sí, así es, y todo está absolutamente conectado, todos estos eventos, todas estas catástrofes, todos estos problemas políticos, sociales, que están a nuestro alrededor, en el mundo entero, están todos conectados. Es una situación a la que la Biblia profetizó hace miles de años, por los profetas hebreos, que iba a suceder, y vemos claramente que la invasión de Rusia a Ucrania fue realmente lo que despertó, ¿verdad? Ahora sí podemos decir que despertó a los fantasmas, a los demonios, para que hubiera una explosión en el mundo de desequilibrio, está todo desarticulado, porque pues nadie se esperaba que hubiéramos llegado a este punto donde después de la Segunda Guerra Mundial, estuviéramos otra vez ante una amenaza nuclear y que una nación invadiera otra a pesar de todos los tribunales de justicia que hay, las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Nada ha podido impedir que nación contra nación se tengan confrontaciones a pesar de todos los parámetros que fueron establecidos, como la OTAN y como las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, para tratar de impedir otra vez que Rusia volviera a atacar a Europa, pero vemos que Rusia, ¿verdad?, ha tenido esta intención después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1956 ya la Rusia estaba pisando el Medio Oriente y todas las guerras, la guerra del 56, la guerra del 67, que encabezó Nasser, fue apoyada por Rusia. Rusia le proveyó a la Unión Soviética en aquel entonces las armas a Nasser, que el presidente, luego viene Zadat, el otro presidente de Egipto, más tarde en los 70, si lo matan, porque hizo una alianza de paz con Israel. Entonces vemos que Rusia no ha perdido el ojo, a pesar de que en el 91 cayeron, pero ella sigue insistiendo en tener el control del Medio Oriente y de parte de Europa. Ok, entonces en cuanto a Ucrania, bueno, las sanciones para Rusia... Lo que le llama el error de cálculo. Bueno, dicen que sanciones, porque la verdad es que casi no han sido tan serias, para algunos dicen que barbaridad, pueden seguir vendiendo petróleo, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, realmente no los han afectado mucho. ¿Cómo la ve usted? Bueno, sí, afectaron bastante al principio, a Rusia al principio, ¿verdad?, los primeros meses, porque le impidieron hacer transacciones a través del SWIFT, que es la manera como se hacen internacionalmente las transferencias de dólares a libras o a liras, o a la moneda mexicana, etcétera, etcétera. O sea, desde que en la cumbre de Bretton Woods, que se llamó así, que se determinó que el dólar iba a ser... Porque estaban en competencia la libra esterlina de Inglaterra y el dólar en los 40s, antes de los 50s, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, para determinar qué moneda iba a regir el orden internacional en cuanto a la compra del petróleo. Y ganó el dólar, porque fueron realmente Estados Unidos los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, aliados con Inglaterra, con Canadá y con Rusia. Entonces, desde ese tiempo, el dólar ha tenido un poder muy, muy grande en el mundo, hasta hace algunos días, hasta hace algunos meses, cuando ya se impone esta regla de que nadie le compre a Rusia, porque el que le compre a Rusia, entonces va a tener sanciones dentro de la misma nación europea, pero Rusia acude a China y están tratando ahora que el yuan sea el que supla al dólar para comprar el petróleo, pero mientras el dólar se mantenga a la cabeza de la compra del petróleo, Estados Unidos no tiene ningún problema con la inflación impresionante que tiene. ¿Por qué con los casi 30 trillones de dólares que Estados Unidos debe de su deuda externa al mundo? ¿Cómo es que no ha caído? ¿Verdad? Cualquier país ya hubiera caído, se hubiera hundido. Pero es precisamente porque él tiene el control del dólar y él puede manejar las deudas de la manera que quiere a través de los dólares. Pero estas sanciones sí afectaron a Rusia porque lo quitaron del SWIFT. Todos los bancos suizos, los bancos en Inglaterra, en Estados Unidos, cancelaron sus cuentas, etcétera, etcétera, sus transacciones, pero vemos que sobrevivió Rusia. Y este hecho que haya sobrevivido nos muestra todavía el poder que detrás Rusia tenía escondido en su alianza con China. Porque si ahorita hay donaciones poderosas económicamente, son todavía China y Estados Unidos. Y doctor Alduzin, usted recientemente andaba ya en Turquía y justamente al otro lado de las costas, ¿verdad? Del Mar Negro, donde ahorita está Rusia peleando, Sebastopol, lo de ese, y todo este sector, ¿verdad? Tan comercialmente atractivo para la entrada al Mediterráneo. ¿Qué papel va a jugar Turquía? Que tiene la guerra al puro frente y tiene el conflicto frente a frente. ¿Y cómo va a estar, qué va a pasar con Turquía en medio de todo este conflicto y sabiendo que es un país tan importante entre la Unión de Europa, Medio Oriente y lo que está pasando ahí? Claro. Esto es muy interesante también, Roger, porque Turquía aparece con el nombre de Togarma en Ezequiel capítulo 38, versículo 6, Togarma. Y es precisamente el área de la Anatolia, que es el área que mencionamos hace algunos minutos, que cubre Turquía, que cubre ahorita Serbia, Croacia, que cubre también parte de Armenia, parte de naciones del norte, del Medio Oriente. Y es interesante que ahorita, yo todavía hace algunos meses, le consulté a un hermano cristiano, que lo considero como uno de los más grandes historiadores que tiene la Iglesia Cristiana actualmente, muy culto él, y le dije, oye, tú sabes que Turquía va a formar parte de Israel, y él me dijo, no, de ninguna manera. Turquía ahorita está con la OTAN, y aunque la Unión Europea no lo ha aceptado a Turquía desde hace muchos años, porque Turquía es una nación, es la única nación en el mundo que está dividida a la mitad, o sea, el lado oriental de Turquía, perdón, el lado occidental es europeo, y el lado oriental es asiático. Entonces uno va a Turquía, y está dividido por el Bósforo, en el lado asiático y el lado europeo, o sea, es una nación entre dos continentes, para que podamos entenderlo, una nación entre dos continentes. Por esta razón, la Unión Europea no la ha aceptado ingresar a la Unión Europea, y Turquía siempre se ha sentido un poco aislada y desechada por la Unión Europea, pero pertenece a la OTAN. Y ahora, para que se cumplan las profecías de que Turquía va a formar parte de la invasión de Israel en Ezequiel 38 con el nombre de Togarma, forzosamente tenemos que poner atención ahora en Turquía, porque Turquía va a tener que salirse de la OTAN para poder aliarse con Rusia. Y el primer paso que dio fue hace algunos meses, cuando dijo, si Finlandia y Suecia tratan de meter a la Unión Europea o a la OTAN a estas naciones, entonces nosotros nos vamos a oponer, porque tanto Finlandia como Suecia apoyan a los kurdos, y Turquía está en contra de los kurdos. Eso hizo enojar a Putin, y también a Erdogan. Entonces, finalmente llegó un acuerdo, Finlandia y Suecia le dijeron que no nos van a meter, etcétera, etcétera. Y ahora Finlandia y Suecia son los próximos candidatos para entrar a la Unión, a la OTAN. Así que esto es interesante, porque van a seguir sucediendo cosas que aún no sabemos de qué forma, pero Turquía, bíblicamente va a formar parte al final de la alianza o confederación que va a atacar a Israel en los últimos tiempos. Hola, hola. ¿Sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.